bueno pues nos vemos de nuevo después de unos cuantos años la verdad volvemos a youtube volvemos a enseñar lo que tengo aquí delante el nuevo proyecto el nuevo rumbo que va a tomar el canal porque la verdad es que el tema de los gameplays y todo eso pues fue fue regular la verdad no fue muy bien me acuerdo me acuerdo perfectamente que subí un vídeo vídeo de coña de enseñando mi nuevo coche que luego era un triciclo que me tiraba cuesta abajo fin un vídeo gracioso para mí pero esta vez esta vez sí sí que traigo de verdad mi nuevo coche el coche proyecto del canal coche que está bien más o menos hay que hacerle cosas tiene un potencial gigante o sea es un es un pepino de coche me flipa o sea lo estoy viendo aquí delante ya lo tengo de hace unos cuantos meses seis siete ocho meses más o menos ya me he acostumbrado visualmente a él pero aún cuando lo aparco me giro y miro y digo joder macho es mi coche entonces nada no nos hago más de esperar y bueno este es mi coche lo esperabais pues sí este es mi coche es un bmw 46 cupé ahora diremos qué motor lleva vale así estéticamente pues lleva para que me dentro fuera o sea creo que lleva todos los extras de hecho solar sensor de aparcamientos llevo también espejos son réplica en este caso de m3 que ese cristal no sé si lo podéis ver pero este cristal está roto que tengo que cambiarlo me lo rompieron luego dentro llevo también por ahí se ve algo que será luego en el espejo adentro también es réplica de m3 llevo las llantas de esta gente no me acuerdo bien son las style 165 no no sé no no lo sé son llantas de 92 19 pulgadas detrás llevo 265 30 en 19 y detrás delante llevo 235 también en 19 como podéis ver como podéis ver están llenas de mierda las llantas pero abulta algo mucho la pinza de freno es gigante igual que los discos llevo discos delanteros y traseros de m3 en 92 son discos gigantes son ventilados y perforados y luego la pinza como veis la pinza detrás está todo lleno de mierda hay que limpiarlo muy bien las pinzas vale son de porche cayenne de cuatro pistones delante y cuatro pistones detrás o sea esto frena una auténtica locura o sea da pánico lo que frena o sea le hundes el pie y madre mía hace invertidos esto vale luego también lleva harman kardon como no podía ser lleva la cortinilla está detrás lleva techo solar sensor de aparcamiento asientos calefactables el interior es como veis así de cuero beige que ahora para el verano viene de lujo la verdad te quedas pegado a los asientos asientos calefactables asientos eléctricos regulación eléctrica regulación lumbar con memoria el coche es importado de alemania con lo cual estuve investigando un poco vale como veis lleva los ojos de ángel pero lleva uno que se le ha soltado esto me hace gracia porque mucha gente me dice ahí se te ha soltado el aro bueno ahora ya se ha soltado del todo yo ya lo sé lo compré así pero bueno como el coche es importado de alemania estuve mirando y por lo que me comentaron llevo lo que es el como es bmw dynamic xenon se ve que sólo salió en alemania por lo que tengo entendido que es que cuando tú giras el volante pues gira las luces para un lado y para el otro y se ve que aquí en españa no estaba eso es lo que me han dicho no lo sé si vosotros sabéis que eso es cierto pues dejármelo abajo en los comentarios luego modificaciones porque el coche lo compré ya modificado el coche pues es de chapa para mejorar como veis aquí la talonera está abierta porque al poco tiempo de tenerlo como está tan bajito la rompí me la reparó un amigo luego compré ya el coche con la raya está le habían robado lo que son los embellecedores de uno de cada lado luego también esto me di cuenta posteriori lleva el paragolpes pues un poco suelto de aquí detrás pero bueno el coche lo compré ya modificado el coche tiene un montonazo de cosas entre ellas como veis lleva esto no es un escape de serie lleva un escape entero en tres pulgadas de delante de atrás que suena a auténtico avión como veis ahí tiene mi instagram ya podéis iros dando un poquito cuenta el motor que lleva esto el motor a co porque es súper potenciable aguanta lo que le eches o sea es es una locura como ella va para que ve por ejemplo las punteras estas pues los típicos roces de que va bajito pero bueno tengo aquí lo que son los embellecedores estos en negro que le pones por encima que se lo haces más más pronunciado no sé si montarle el lib del csl porque lo voy a reventar va tan bajito la matrícula de hecho es de metraquilato ya me han roto hasta para cambiar sabes lleva pues eso golpecitos es una mierda también le robaron la tapa del lava faros y bueno vamos a ver lo importante o sea hemos venido aquí a enseñar por lo importante como veis pues esto también lo tiene roto esto se lo cargue yo sin querer porque se soltaba y se me cayó y lo chafé y lo rompí pero bueno aliexpress performance hay de todo vamos a enseñaros lo que esconde debajo del capó es un m 57 o un 30 diésel de serie estos motores sacan 204 caballos de serie en fin está para limpiar el vano motor lo sé grabaremos vídeo de limpiando el vano motor porque hay que meterle mano esto como veis no es de serie os lo explicaré en próximos vídeos ahora vamos a explicar un poco las modificaciones que tiene cuando lo compré yo vale lleva la barra de torretas lleva inyectores de 535 de del 272 caballos que son los que le valen supresor de gr intercooler que no se ve pero lleva un intercooler wagner que vale como 600 pavos que es plus and play y luego de turbo lleva un turbo híbrido un 23 69 que de serie estos son 22 60 y este lo lleva hibridado a 23 69 por eso digo que de serie sí que sacan 204 caballos este teóricamente tiene que estar dando 320 o así más o menos pero bueno tiene cosas para hacerle como por ejemplo me fuga o sea como veis por encima de la caracola de escape estáis viendo me fuga y creo que son la junta de los colectores que es muy típico en estos coches o la juntita pequeñita triangular que va de los colectores al turbo una de esas dos juntas me fuga hace un ruido del haber no y el coche corre pero no corre no como que tiene la como que le cuesta cargar al turbo y es porque pierde por ahí luego también por alguno de los inyectores o por algo está estado esto para para petrolear todo para limpiarlo y hay que pues eso ya que cambió la junta pues levantó todo que hay que levantarlo todo y le cambio todas las juntas luego estas marquitas que veis aquí pues me hacen sospechar que el motor es de guace pero bueno no tengo ningún problema o sea el coche va perfecto después de grabar el vídeo igual ha decidido que que no quiere ir de momento en estos 7 8 meses que lo tengo quitando lo típico que les pasa a estos motores que es la junta de los colectores y la junta de esta triangular del turbo que es en todos o casi todos suele cascar pues quitando eso ningún problema la verdad luego como veis yo este tubito que es el el reloj que habéis visto antes que es el reloj de la presión del turbo que como veis lo tengo aquí pues un poco chapuza que tengo que pegarlo bien la pieza de esta y pues eso es todo lo que nos chiva así si va bien o no el coche el coche sopla menos de lo que tiene que acoplar porque pierde presión por por allí y bueno pues este es el nuevo proyecto del canal que poco a poco vamos a ir arreglándolo hay que arreglar cositas como ya os he dicho os haré vídeos os haré vídeos también de cuando te compré pues las piezas y todo eso que le tengo que comprar pues enseñaré cómo se cambian y todo eso luego también tengo que enseñaros el coche de mi colega que también es un 330 cd pero mi colega se le ha ido a la puta cabeza y turbo gigante en fin ya si queréis ver el coche de mi colega dejármelo en comentarios y obviamente os lo enseñaré así que nada este es mi pequeño coche el coche del canal bueno este es el coche por por dentro esto se lo puse yo porque bueno no está muy bien puesto la verdad pero a mí me sirve porque lo que es el volante de serie ya estaba esperándose por aquí arriba y se te quedaban las manos pegajosas como veis lleva pantallita pantallita android con sus aplicaciones y todo la verdad que va va genial supongo manual difícil o difícil no cada vez son más caros estos coches un 330 cd auto manual cada vez son más caros hay que decir que este coche en papeles pone que es automático vale pero yo aquí tengo mi palanca de cambios o sea que eso significa que en alguno en algún momento de la vida de este coche un antiguo propietario decidió gastarse el dinero en montarle una caja de cambio manual que fue un acierto la verdad y luego también tengo que comentaros que tengo un problema básicamente es que no no funcionan las luces del cuadro vale no entiendo por qué pero no funcionan supongo que es en algún fusible pero tampoco lo creo porque ya he revisado todos los fusibles que hay en la guantera y los fusibles que van aquí delante donde la central y está y están todos bien entonces no sé si la central y está confort está fundida pero tampoco porque esto funciona al techo solar funciona funciona todo el cierre centralizado funciona todo menos las luces del cuadro no yo las pongo y no se enchufan no entiendo muy bien no entiendo muy bien el porqué pero ahora como os he comentado antes el coche lleva repro como buena repro que lleva como buen coche diésel lleva corte ahora está un poco frío a ver acabo de venir dado el corte el coche bien entonces vamos a pegarle un corte pues eso ya aprovechamos y escucháis porque se escucha no sé si en vídeo se llegará a alcanzar a escuchar pero en persona se escucha muchísimo la fuga o sea quieres cortar ya coño eres un pesado corta coño que se escucha muchísimo como fuga corta coño dale y sin miedo bueno corta las 4800 revoluciones vale son son revoluciones 6 porque dicen que a partir de 5000 los árboles de levas sufren y pueden terminar partiéndose entonces 4800 yo considero que está muy bien vale es una repro que está hecha para correr en circuito obviamente siempre hay que correr en el circuito nunca en la calle está hecha para no perder potencia cuando tú sin querer vas a fondo cortas una marcha y cambias se supone que estará está hecha la repro o el corte para que no pierdas velocidad no sé muy bien cómo cómo funciona eso cómo está hecho eso pero a mí me dijeron eso que la repro está hecha para no para no perder velocidad de pie no estoy ahora el bicho así que nada dejarme en comentarios que os parece el coche si os gusta si no os gusta si os gusta el proyecto y y pues eso seguirme también en mi tic toc vale que se llama igual que las pegatinas que tengo ahí igual que mi instagram y nada voy a enseñaros también vale pues con más o menos 300 caballos el consumo medio que son nueve con siete litros también porque yo voy un poco como si fuese el coche robado la verdad lo voy a mentir pero bueno yo lo veo bastante bien como veis el espejo este el retrovisor de dentro no es el típico cuadrado de 46 es el que es así más redondito porque es de m3 90 o sea m3 m3 46 vamos a hablar entonces la verdad que está muy bien de interior también está bien está ahora mismo sucio necesita esto su buena manita de detalle como es para que me lleva lleva el interior en negro luego lleva esto también lleva los logos de m el volante es del pack m o sea que incluso creo que el cuadro también cambia creo que las esferas estas que son croma no lo sé el pomo también es para que me le quite la fundita esta que lleva de en cuero porque estaba pelándose y no sé no me gustaba entonces se lo quité lo dejé así vale porque el pomo pues me da pena cambiarlo porque es para que me tiene sus detallitos por ahí pero bueno qué se le va a hacer así que nada dejarlo en los comentarios si queréis saber más sobre este proyecto y que os haga vídeos cuando repare eso lo de la junta de los colectores la junta de los inyectores todo eso y si queréis que hablemos más sobre estos motores los m 57 son motores súper buenos luego sacaron los n 57 que se ve que dieron problemas llevan la cadena de distribución detrás en fin se ve que no salieron tan buenos y nada vamos a subir en el canal básicamente pues cosas que lo vayamos haciendo el coche cosas que le hagamos al coche mi amigo porque os lo tengo que presentar un día en un vídeo si vosotros queréis es un 46 os dejaré una foto por aquí es un 46 cupé como mío 30 diésel al cual se le ha instalado unos colectores tubulares hechos a medida un turbo bastante grande proveniente de un bmw serie 5 f 10 está hibridado a 28 72 o sea comparado con el mío que es un 23 69 es una locura o sea es gigante ese duro y lleva preparación gorda la verdad o sea os puedo subir vídeos de ese coche si queréis enseñando cuando terminemos de hacer la preparación luego también tenemos otro de 46 que estamos haciéndolo biturbo biturbo como escucháis así que si queréis que suba vídeos de todos esos procesos de todos esos coches sólo tenéis que dejarlo en los comentarios así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero vuestro like vuestro favorito que compartáis con vuestros amigos y nada recordad que podéis seguirme en tiktok como en instagram que lo tendréis abajo en la descripción para no perderos los adelantos de los vídeos así que nada espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós